Ella me peña el alma y me enreda, va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañero, ese es ella Pero me cuesta cuando el adiós se ve tan cerca Y la perder de nuevo, y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si ese es que se aleja, la que estoy perdiendo Y si era ella, y si fuera ella Será, porque quiere el adiós que sea Mi delito es la forma en pesa de violar Que hay nivel, no tiene corazón Y va quemándome, va quemándome y me te va Y si fuera ella Será, 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 lo que quiere el adiós que sea Mi delito es la forma en pesa de violar Que hay nivel, no tiene corazón Y va quemándome, va quemándome y me te va Que hay nivel, no tiene corazón Gracias.